¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? No pensarán que por tu causa yo me vivo emborrachando y ándale pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando o es que tengo mala suerte o es que me está lloviznando y ándale pero si vieras seco mi chaco el miguera floreando y ándale pero si cuando seco mi chaco el miguera floreando y ándale Me dices que soy un necio porque me ando emborrachando y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando y ándale pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale